La Diócesis de Lomas de Zamora 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 y Señor ten misericordia ahora de cada uno de nosotros perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna amén oremos Dios todopoderoso y eterno que gobiernas el cielo y la tierra escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el primer libro de Samuel Saúl reunió a tres mil hombres seleccionados entre todo Israel y partió en busca de David y sus hombres hacia la peña de las cabras salvajes al llegar a los corrales de ovejas que están junto al camino donde había una cueva Saúl entró a hacer sus necesidades en el fondo de la cueva estaban sentados y dijeron este es el día en que el Señor te dice yo pongo a tu enemigo en tus manos tú lo tratarás como mejor te parezca entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl pero después le remordió la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl y dijo a sus hombres Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor el ungido del Señor no extenderé mi mano contra él porque es el ungido del Señor con estas palabras David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino después de esto David se levantó salió de la cueva y gritó detrás de Saúl mi Señor el Rey Saúl miró hacia atrás y David inclinándose con el rostro en tierra se postró y le dijo ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva aquí se habló de matarte pero yo tuve compasión de ti y dije no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido del Señor mira Padre mío si mira en mi mano el borde de tu mano si yo corté el borde de tu manto y no te maté tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía y que no he pecado contra ti eres tú el que me acechas para quitarme la vida que el Señor juzgue entre tú y yo y que él me vengue de ti pero mi mano no se alzará contra ti la maldad engendra maldad dice el viejo rejano pero yo no alzaré mi mano contra ti detrás de quien ha salido el rey de Israel a quien estás persiguiendo a un perro muerto a una burga que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo que él examine y defienda mi causa y me hagas justicia librándome de tu mano cuando David terminó de dirigir estas palabras a Saúl este clamó no es que esa tu voz hijo mío David y prorumpió en sollozos luego dijo a David la justicia está en tu parte no de la mía porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste cuando alguien encuentra a su enemigo lo deja seguir su camino tranquilamente que el Señor te recompense por el bien que me ha hecho hoy ahora sé muy bien que tú serás Rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos hermanos esta es palabra palabra de Dios ten piedad de mí Dios mío ten piedad ten piedad de mí Dios mío ten piedad ten piedad ten piedad de mí Dios mío ten piedad porque mi alma se refugia en ti yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia ten piedad de mí Dios mío ten piedad invocaré a Dios altísimo al Dios que lo hace todo la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan que Dios y su amor y su fidelidad ten piedad de mí Dios mío ten piedad levántate Dios por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra porque tu misericordia se eleva hacia el cielo y tu cidilidad hasta las nubes ten piedad de mí Dios mío ten piedad ten piedad venid Dios mío ten piedad aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boa Energes, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. 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 Antes de tomar asiento Antes de tomar asiento Les pido que extienda su mano derecha sobre mí Esto lo voy a hacer Cada vez que tenga que predicar Lo hago siempre Les pido al pueblo de Dios Que está por escucharme Que pida al Espíritu Santo Que me haga decir todo y solo Lo que Él quiera Amén Amén Y en el nombre del Señor Jesucristo Prohíbo cualquier acción diabólica en este lugar Cualquier distracción Perturbación Tentación Opresión Insidia O cualquier género de acción diabólica Que pueda interrumpir Molestar Boicotear La obra del Espíritu Santo Y la enseñanza de su palabra En la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Amén Tomen asiento ahora Muy bien Te agradezco La coordinación diosesana De la diócesis de Batibia Esta invitación Y esta oportunidad Realmente Pero bueno sé que también han armado un programista para ir por otros lugares Temuco Osorno Y otros pueblos Otras Que pertenecen a las mismas Tres diócesis Y creo que de estas diócesis no me voy a apartar ¿No? ¿No? Batibia Temuco Villarica Ah, Villarica También es diócesis Bien Bien Gloria a Dios por todo esto Yo les quiero contar Que Primero lo hago por mí Así que Como Por un Por la necesidad de un desafío personal Comparto Sistemáticamente Las lecturas Que corresponden A los A los días litúrgicos Incluso en estos acontecimientos especiales Incluso en una primera comunión Varias veces Me han tocado celebrar Misas de primera comunión con niños Leyendo Textos Como el discurso escatológico de Jesús Sobre el fin de los tiempos Todo tiene que ver con todo Y estas lecturas También tienen que ver con el tema De este congreso De sanación interior Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y voy a Hablar Hoy y mañana De la primera lectura Es decir Del texto de Samuel La historia de David A ver ¿Quién de ustedes Participa Habitualmente ¿Quién participa habitualmente En la Eucaristía? Todos los días Levanten la mano A los pecadores y pecadoras Que van a misa Todos los días La hermanita Bueno Es una buena Costume Ven a misa Todos los días Siempre que se pueda Quien va a misa Todos los días Al cabo de Tres años Ha escuchado Casi toda la Biblia En un contexto Litúrgico Y por tanto En el contexto En el cual La palabra de Dios Resuena con mayor Claridad ¿Sí? Entonces Estos días Estamos leciendo La historia de David Mañana continuaremos Quiero resumir Un poco La historia de David En donde Nos encontramos En este momento El rey Saúl Ciego de envidia Comienza una cacería De David Elige a los hombres Más preparados A guerreros De él Y en el camino En una cueva Al entrar A hacer sus necesidades Saúl Es perdonado Por David Esto es lo que Hemos escuchado Hoy Un retiro Congreso De sanación interior Tal vez Algunos de nosotros Alguna vez Se haya sentido El objeto De una persecución Semejante A la de David De una cacería Como la que David Recién Nos contaba El texto Que había sufrido Y cuando leía Y meditaba Esta lectura Me preguntaba Y les preguntaba Para preguntarles A ustedes ¿Habrá reunido Satanás A tres mil De sus demonios Para perseguirnos A muerte? Algunos de nosotros Porque esta es la historia A tres mil De sus más bravos Demonios ¿Habrá reunido Satanás Para perseguirnos En una cacería mortal? Yo creo que Estas historias Tan Dramáticas No son Las más Habituales Por eso Cuando vemos A un David Perseguido Por la Por decirlo así Por el ejército Más entrenado Del infierno Nos hace Abrir los ojos Al menos Nos hace abrir los ojos Desde este lugar Difícilmente yo En mi vida Haya sufrido Semejante Acoso Demoníaco Está Bueno ¿No es cierto? O quisieran que a ustedes Los persigan a muerte Hay personas Queridos hermanos Sobre las que pesan Decretos de muerte Realmente Sobre David Pesaba un decreto De muerte Hay personas Yo conozco casos Incluso de personas Que están En los equipos Postorales Que me Acompañan Que han sido Maldecidas Con un decreto De muerte Desde su nacimiento Y aún están vivos Gracias a Dios Porque Quien tiene La última palabra Sobre tu vida Y mi vida ¿Quién es? ¿El diablo o Dios? El diablo Amén Dale un aplauso A Dios Por eso Muy bien Sobre David Había un decreto De muerte Y no solo Un decreto de muerte Una cacería Fíjense que El texto dice que Saúl reunió A tres mil De sus mejores Hombres Seleccionados Y partió En busca de David Hacia las peñas De las cabras Salvajes Digan Las peñas De las cabras Salvajes Yo he notado Que acá A muchos Le dicen El cabro O la cabra ¿No? Acá Mirá El cabro O la cabra Que tenés Hablado Decirle No, pero son Los salvajes Estos Digan Cabros Salvajes ¿Dónde Viven Las cabras Salvajes? Pero cerca De los poblados Bien lejos Miren lo que es El odio Ciego De este Saúl Voy a Seguir A este hombre Hasta las peñas De las cabras Salvajes Esas peñas Como Esos volcanes Que están allá Tienen que subir Tienen que subir Unas piedras Hay Escarparas Hasta ahí El odio Ciego De Saúl ¿A dónde fue? A las peñas De las cabras Salvajes ¿Me siguen? Bien Pero ¿Qué pasó? Antes de llegar A las peñas De las cabras Salvajes Tuvo que pasar Por los corrales De las ovejas Digan Los corrales De las ovejas Los corrales De las ovejas ¿A dónde iba? A las peñas De las cabras Salvajes ¿Pero a dónde Llegó? A los corrales De las ovejas ¿Dónde están Los corrales De las ovejas? Están más cerca Sí Corrales Corral es un Es un corral Es una obra humana ¿Eh? Cabaron Pusieron unos postes O unos alambres O otras maderas Un corral De ovejas Es donde Es un campo Humano Cultivado O sea No llegó tan lejos Miren lo que pasó Cuando llegó A los corrales De las ovejas ¿Qué le agarró Ganas de hacer A don Saúl? Ir a hermana Sus necesidades ¿No? Normal Fíjense que Historia Dos veces En la Biblia Se habla De las necesidades Humanas De este tipo De necesidades humanas Uno Uno es este en este texto Y otro en el texto Donde Jesús dice No es lo que Entra en el hombre Lo que contamina al hombre Sino lo que sale Porque lo que entra Entra por la boca Y después Allá Lejos Se elimina En lugares Apartados ¿Sí? Se ve que muchos De la vida No se alba Y acá se habla de esto Entonces uno tiene que Prestar atención Entró a hacer Sus necesidades Y allí sabemos Que David Le perdonó La vida David Le perdonó La vida Y quiero hablar De De este Perdón Que sana El odio Ciego Del diablo No prosperará En tu vida Dígan amén Amén ¿O quieren que Prosperen? No Entonces el odio Ciego Del diablo No prosperará En tu vida Amén Ese amén Es para No convence A nadie El odio Ciego Del diablo No prosperará En tu vida Amén Amén ¿Y por qué No prosperará? Por dos razones Primera razón No depende Esta primera razón No depende De ti Esta es la parte Que depende De Dios Y que es la visiva Como recién les decía Saúl pretende Llegar a las peñas De las cabras salvajes Mientras que David Está en una cueva En la zona De los corrales De las orejas ¿Qué quiere decir esto? Que el odio Enceguece El diablo No sabe Todas las cosas De tu vida El diablo No conoce Tu futuro Puede conocer Tu pasado Pero no conoce Tu futuro ¿Me están siguiendo? Sí Y tenemos Nosotros Una cueva Extraordinaria Donde refugiarnos O dos O una Si quieren Dos que son una O una que son dos Como dice La famosa oración Alma de Cristo Decimos Dentro de tus llagas Escóndeme Escondidos Dentro de las llagas De Cristo Somos Inmunerables Los ataques De enero Amén Amén ¿Por qué? Porque nos rodea La santísima Humanidad De nuestro Señor Jesucristo Y el otro Que depende El otro Refugio Que depende De este Las llagas De Cristo Es el manto Precioso De nuestra Madre Santísima Que Como sabemos Le aplastó La cabeza Y se la seguirá Aplastando Para la gloria De Dios Y para el bien Del pueblo De Dios Quiero decir Escuche Escuche Bien No creas Que el diablo Sabe todo Porque no lo sabe El único Que sabe todo Es Dios Hay gente Que dice Y se pone Un poco Paranoica Me persigue ¿De dónde Me vendrá El ataque Dios Te ha escondido En la palma Su mano Dios Si vos Te dejas esconder En las llagas De Cristo Te va a cubrir El diablo No conoce Todos tus planes Salvo que vos Con tu boca No confieses Tontamente Hay gente Que dice Ay Yo Con este De jefe En mi trabajo Me voy a morir Ah Me da idea Esta talada Perdón No le des idea Al enemigo Hay gente Hay gente Yo me acuerdo Sabes como la corregía A una hermanita mía Que estaba en mi ministerio Ella cada rato decía Así Muy Expresiva Como generalmente Son las carismáticas Decía Ay Me muero Pero Me muero De emoción De alegría No era Me muero Que voy a morir Así En el sentido Ay me muero Cuando un chiquito Tu hijito Y un hijito Hacían monedías hermosas Ay me muero Entonces le dije Mirá que tu boca Tiene poder Le dije La próxima vez Porque a cada rato Decía me muero La próxima vez Que digas Me muero Yo te voy a decir Morite Y estábamos En un retiro espiritual Cerrado De tres días Y entonces Al ratito Que eso Estaba diciendo Ay me Y me miró Y se acuerda Pero varias veces O sea Salvo que vos Yo me voy a enfermar Yo me voy a enfermar Yo no aguanto más No aguanto más Y entonces ¿Qué hace el diablo? Como no aguanta más Te aprieta un poquitito Y ya está Así revienta ¿Viste? Pero ¿Quién le dio Letra? ¿Quién le dio El plan 2? ¿Se dan cuenta? Entonces El diablo No conoce Tu futuro Salvo que vos Se lo reveles El diablo No conoce Tus puntos débiles Un poco Sí los conoce Pero Los puntos débiles A futuro No Yo De esta No salgo Me enferme de cáncer De esta No salgo ¿Viste? No sé cómo dicen Acá en Chile De esta No salgo Vos De esta No salgo Vos De esta No salgo ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? No salís No salís ¿Se dan cuenta? Entonces Pero ¿Qué hizo? ¿Qué hace Dios Para protegerte? Confonte Los planes Del enemigo El enemigo Ciego de odio Que O sea Hasta las cabras De la soberra Encontras acá Quiero decirte Que muchas veces Escuchame El lugar más seguro No es el lugar más distante Sino el lugar más próximo ¿Me escuchaste? Hay un salmo Que dice Quien me diera Alas de paloma Para volar y posarme Emigraría lejos Habitaría en el destierro Y Dios no le da Ni alas de paloma Para volar y posarse Ni para habitar lejos Me dice Quédate a vivir acá Si hasta te voy a proteger Miren Hay una Cosa bastante estudiada En la psicología De quienes han cometido Un delito grave Particularmente Quienes han Atentado Contra la vida De De otra persona Generalmente Quien ha matado A otra persona Sabe Que la vida Humana Con todo Lo valiosa Que es Resulta Vulnerable Por eso Sabe Que su vida Depende De un hilo Y no se siente Seguro En ninguna parte Generalmente La psicología Herida De la persona Que ha cometido Un delito Contra la vida En donde está Más Lastimada Es justamente En el sentirse Vulnerable En frente a los demás No sentirse segura O seguro En ninguna parte De esto Es interesante La historia Seguro ha leído La historia De Fuente Ovejuna Es como Quien ha matado A otro Ya Y todos Los que han Cubier De otro Todos los Cómplices Unos hermanos Que han sido Cómplices Del asesinato Se sienten Inseguros Pero bueno Esto lo doy Como ejemplo No No como Como punto Fundamental Entonces El plan del diablo No preferirá ¿Por qué? Porque Saúl Está confundido El diablo Está confundido Con respecto a vos Y segundo Porque tiene que hacer Sus necesidades Ah Digan Ah Ah ¿Qué significa Que tiene que hacer Sus necesidades? ¿Quién De nosotros Ha pensado Alguna vez Casi En el diablo Como un ser Omnipotente? A ver No voy a Pelear Cuerpo a cuerpo Con el diablo No tiene sentido Eso Aunque algunos Lo tuvieron que hacer Como el padre Pío O el santo Cura de Ars Y otras Santas Místicas También Pero Hasta Un rey Tiene que hacer Sus necesidades Quiere decir Que hasta Un malvado Demonio No puede Estar Activo Constantemente Atacándonos Hace un tiempo Pues yo les cuento Que Por gracia de Dios He participado Bastante tiempo En el ministerio De exorcismo Que hay en mi diócesis ¿No? No soy el El exorcista De la diócesis Pero Acompaño Al padre Mirko Que es el exorcista Y hay casos Muy difíciles En donde Una persona Tiene que Ser Exorcizada Muchas veces No queda Liberada En una Sola Sesión Y No recuerdo Quién Ni dónde Pero Vino esta idea Que fue muy Consoladora Para el equipo Que trabajamos Con el padre Mirko Y es esta La idea Que cada vez Que se realiza Un exorcismo Se debilita Aunque la persona No sea Liberada Se debilita El influjo Diabónico En el mundo Antero ¿Por qué? Porque cada vez Que hay un exorcismo Se juntan Un montón De diablos A trabajar Junto Con el diablo Que posee A otra persona Y adivinen Que Mientras Están ahí No están Molestando En otra parte ¿Me están Siguiendo? O sea Vienen a hacer Sus necesidades Acá Y dejan El campo Libre allá Es misterioso Todo esto Pero espero que Con la ayuda Del Espíritu Santo Les sea revelado Entonces Saúl está confundido Saúl tiene que hacer Sus necesidades ¿Eso depende De vos? No Ni una cosa Ni otra Depende de vos Pero vamos a ver Que hay cosas Que sí Dependen de vos Que sí Dependen de David Y sí Dependen de vos Y que estas cosas Traen a nuestra vida Mucha salud Interior Primero ¿Qué hizo David? Digan Perdon Perdonó Quiero aclarar Que perdonar No significa Acá justificar David No justificó A Saúl Ni su persecución Mortal Le dijo Que el Señor Sea nuestro juez Entre tú Y yo Ajá ¿Qué significa Perdonar? ¿Significa disculpar? No Significa Concretamente Renunciar A vengarse Y a protegerse Dañando La vida De ese Hombre Que lo perseguía Eso significa Acá Perdonar Perdonar ¿Significa Quererlo Como si fuera Como si fuera Mi mejor amigo? No Perdonar Significa Yo En humildad Renuncio A hacer Justicia Por mano Propia Y pongo Y pongo Esta situación Injusta En manos De Dios Que el Señor Sea El juez Entre tú Y yo Pero Pero ojo Perdonar En estas Circunstancias A un agresor Injusto Teniendo La Solución Entre comillas Dar al alcance De la mano La solución Era la cuchilla Y cortarle la cabeza O clavársela Por la espalda Teniendo la solución Tan cerca Tan próxima Hay que renunciar A esa solución Y eso depende De vos Eso depende De mí Las necesidades De Saúl No dependen De mí Que Saúl Se haya confundido Con las peñas De las ovejas Y los corrales De las Perdón Con las peñas De las cabras Y los corrales De las ovejas No depende De mí Pero perdonar Depende Perdonar Digan No justificar Eso Lo hizo David Y eso Trae salud Salud Interior Sanación interior ¿Qué otra cosa Hizo David? Segundo Resistir Digan Perdonar Resistir ¿Qué? Resistir ¿Qué? Resistir A los propios Aliados Que pretenden La justicia Por mano propia Este es el día Fíjense Como los propios Aliados También manipulan El juicio De David Este es el día En que el Señor Pone a tus enemigos En tus propios En tus propios manos Y después David Dirá Aquí Le dirá A Saúl Aquí se hablaba De matarte ¿Vos te imaginás Que tanto David Como los muchachos Que lo acompañaban Después de haber Padecido Años Porque la Cacería Pretendida Por Saúl En contra de David Llevaba Años ¿Vos te parece Que No tenían Muchos Motivos Como para decir Resumamos Este tema De una vez Por todas De la Manera Que Dios Pareciera Poner En nuestras manos Quiero decirles Esto A veces Hay oportunidades De venganza Que no las pone Dios Como en mi país Se dice Que la ocasión Hacer ladrón ¿No? Acá también Bueno Esa ocasión Que hacer ladrón ¿Te parece Que es una oportunidad Que pone Dios En tus manos? Hay cosas Que no las organiza Dios Las organiza Dios El mundo Y el enemigo Resistir Fíjense Resistir A ver A veces Uno se pone A poner Se pone A pensar Problemas Familiares Donde Tal vez Haya habido Una grave Injusticia Y donde Uno quiere Perdonar Y los demás Quieren Venganza Y donde El que decide Perdonar Se encuentra Con La ola De indignación Esto puede pasar En una parroquia También En una familia Puede pasar En una parroquia En un grupo Supongamos Que vino alguien A un grupo De oración En el cual En el cual En el cual Ustedes Participan Y armó División Trajo Difamaciones Quiso Quiso ocupar El lugar Del coordinador De la coordinadora Del grupo Y inventó Historias Para quedarse Con ese lugar Esas cosas Que pasan En Paraguay En Brasil En Argentina Acá no creo Que pasen En Chile Pasan En Bombay Allá en la India Pero acá no Pero imagínense Podemos imaginar No estas historias Y resulta que Todo sale a la luz Sale a la luz Las macabras Intenciones Del que vino Con ese Mal Mal espíritu A un grupo De oración Y bueno El coordinador Dice Vamos a darle A la hermana O la hermana Una nueva oportunidad ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No se lo merece ¿Qué hizo dividir Y expresan Todos los argumentos ¿Qué hizo dividir A la iglesia de Dios? No estoy diciendo Ahora que pongan La cabeza En la esquina Para que te la corten Pero estoy diciendo Que quien perdona A veces Tiene que Oponer A la voluntad De revancha O de venganza De quienes Han sido Aliados Y han sostenido Al que Fue agredido Durante mucho tiempo ¿Me siguen? Sí Bien Digan Perdonar Perdonar Resistir Resistir Y hay Una tercera cosa Que hizo Don Pitt Cultivar Una visión Sobrenatural Digan Voy a cultivar Una visión Sobrenatural Voy a cultivar Una visión Sobrenatural Miren Saúl Yo lo tomé Acá como un símbolo Del diablo Pero Saúl No era el diablo Pero estaba Motorizado Por el diablo ¿Sí? Cuando David Habla De Saúl No dice El rey No dice Dice No dice Palabras Injuriosas Respecto de Saúl No dice Este asesino El ungido Del Señor ¿Y saben por qué Dice El ungido Del Señor? Adivinen por qué Porque era el ungido Del Señor Él también Era el ungido Del Señor Había sido ungido Por Samuel Para suceder A Saúl Quiero decirles Esto Cultivar Una visión Sobrenatural De las personas O situaciones Que nos causan Opresión Dolor Malestar Es altamente Sanante Yo no sé Qué circunstancias Pueden estar Dándose En tu vida En este momento Que requieran Que cultives O que empieces A cultivar Una visión Sobrenatural No lo sé Pero pensá ¿Cómo hablaste De tus problemas? Digo Se lo largo Para que vayan a pensar ¿Cómo hablo? Yo de mis problemas ¿Cómo hablo yo De mis problemas? ¿Cómo hablo yo De las personas Que encarnan Esos problemas? La vieja Me tiene podrido Este tipo No lo aguanto Más Hay una canción De una cantante De mi país Que dice así Suavemente ¿Quieren escucharla? Sí Dice así ¿Qué ganas de no verte Nunca más ¿Cómo hablás? ¿Así como Valeria Nietzsche? ¿Así? Me salió bastante bien Mirá que hay que Mirá que hay que entonar Eso Ese grito No sé si lo conocías ¿No? Estaba muy enojada Ahí La duña ¿No? A ver Mis problemas Y de las personas Anexas Por decirlo así A mis problemas Hablo con este Con este Esta pasión De ganas de no verte Nunca más Esta vieja Me tiene podrido Yo Para en el mundo Que me quiero apiar En la próxima ocasión Digo O veo Fíjense En vez del problema La oportunidad Digan La visión sobrenatural Ve una oportunidad Donde la visión natural Ve un problema La visión Sobrenatural Ve una oportunidad Donde la visión natural Ve un problema ¿Se ve? La visión sobrenatural Ve una oportunidad Donde la visión Natural ve un problema esa respiró el Espíritu Santo porque no la había pensado se las digo, viste seguro la visión sobrenatural ve una oportunidad donde la visión natural ve un problema entonces David es parte nuestra ¿por qué? porque muchas veces cuando vemos y revemos el problema una y otra vez ¿qué pasa? se nos vuelve a hinchar el hígado ¿se entiende? viste cuando uno se infla ¿no? bueno ¿no? nunca se sintieron así inflados ¿no? ¿por qué? porque vos cuando ves el problema una y otra vez en tu memoria en tu imaginación le volvés a enfermar con el mismo problema que ya te enfermaste vos ves ahí un problema insoluble y eso era de amargura y de desesperanza ves tú la vida bueno a ver cuando uno ve la vida así la solución es la muerte y es necesario cambiar el chip porque si no el problema nos va a perseguir ya no nos persigue el diablo nos persigue el problema traído al presente por nuestra propia memoria ¿se dan cuenta? ¿qué hizo David? primero perdonó digan perdonar no justificar esto que se sepa que se entienda bien segundo resistir resistir no resistir a a a a las fuerzas que fueron tus aliadas y que quieren que en casa tercero cultivar una visión sobrenatural y voy cultivar una visión sobrenatural y voy terminando digo para sanar esto todo esto ¿qué pasa? hasta tu enemigo se verá obligado a bendecirte hasta tu enemigo se verá obligado a bendecirte decí amén si te gusta amén ven que duermo una siestita y cuando despues dan las fuerzas me avisan hasta tu enemigo se verá obligado a bendecirte amén ay qué trabajo que me dan ustedes piensa en aquello o aquellas personas en este momento que te han lastimado el que te robó el que te difamó el que te violó el que se abusó el que se abusó de vos pensáis en tantas situaciones bueno esas personas se verán obligadas a bendecirte fíjense lo que hizo Saúl una vez que dio el perdón cuando salió de la cueva la vio David ¿no es esa tu voz hijo mío? ahora sé que la justicia está de tu parte y ahora sé que tú serás el rey eso le dijo Saúl a David David hasta tu enemigo se ve obligado a bendecirte y entonces cantarás con alegría como dice el Salmo 126 cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía que soñábamos la boca se nos llenaba de risas y nuestra lengua de canciones Amén Amén bueno podemos ponernos de pie para presentar nuestras intenciones al Señor yo les pedí ahora que en voz alta con voz enérgica para que todos puedan escuchar digan en voz alta algunos de sus deseos e intenciones y todos nos uniremos diciendo escúchanos Señor y a somos amén y no 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 Es mi nueva Señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón y mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi caminar Y con toda mi vida Ponla en tu corazón Hazle tu palabra Y llévame Cámbiame, dale, dale Y vino en tu sangre a mi Señor Recuérdame Víndame Y sálvame Es mi amor Y mi vida es Señor Este amor también es mi dolor Esta ilusión, mis sueños Es mi gusto y mi llorar Es mi canto y mi corazón Toma mi vida Voy a tu corazón, dame tu malón, llévame Amé, 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 amé Y mi vino en tu sangre, aquí Señor Mi vino en tu sangre, aquí Señor Y sálvame Están en el amor, y los ojos, y los celos Están mostrando bien, y seré malo Están en el agua, y se lo ven Agonia y felicidad Resumiendo en tu vida Oh, amé, 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 amé Volta en tu corazón, dame tu malón, y llévame Amé, 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 amé Y mi vino en tu sangre, aquí Señor Ven, amé, 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 amé Y sálvame Y sálvame Amé, 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 amé Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos te proclaman. Santo, 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 es nuestro bella de él. Santo, 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 es el que nos revive. Porque mi voz es santo, la tierra y la de su gloria es. Porque mi voz es santo, la tierra y la de su gloria es. Cielo y piedra pasará, paz y balada no pasará. Cielo y piedra pasará, paz y balada no pasará. No, 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 no. Cielo y piedra pasará, paz y balada no pasará. No, 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 no Siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre Misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo a la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Massup! Amén. 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 Este es el misterio de la fe. Amén. Amén. Por eso Padre Santo, al celebrar en memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Señor, mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos la necesidad de los hermanos, inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo ejemplo de verdad y libertad, de justicia y de paz, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y así con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y digamos ahora la oración que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, sana y claros sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad y la tierra por el cielo, danos hoy en el profano de cada día, perdona nuestras presencias, como también nosotros perclamos a nuestros dios perteneos, nos vamos a descargar en la gestación, y líbranos de tu mano. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todos ustedes. Y nos damos, como hermanos, el saludo de paz. Amén. 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 Amén.